Con el apoyo del Instituto de Deportes Indupal, el vallenato Gabriel Bula Baena se coronó campeón de las artes marciales mixtas, un título que obtiene por primera vez en la capital del Cesar. Una alegría inmensa, casi que indescriptible, porque tanto tiempo de preparación, dos años y medio, y gracias al esfuerzo, al entrenamiento, pues aquí está. Ahora viene la defensa del título el 3 de noviembre, con grandes expectativas internacionales, esperemos a que se nos den las cosas. Ahora Bula Baena se prepara para defender el título en el mes de noviembre, con grandes expectativas a nivel internacional. Por su parte, el entrenador de Gabriel se refirió al respecto. Las artes marciales mixtas son un deporte de contacto donde hay una variedad de artes marciales. Se pueden utilizar mínimo dos estilos para una competencia, el cual se gana por tres vías, sea knockout, submisión o decisión de los jueces. Practicantes tenemos aproximadamente 20 practicantes y luchadores ya para eventos tenemos aproximadamente unos cuatro. Tenemos actualmente el campeón de peso welter, que es Gabriel, y otros muchachos que están en categoría ligero y gallo. Gracias.